Fantoche 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 Llega el famoso alacrán, veamos el hijo 111, alacrán y al gercito Sparsky, van a matar cinco chungos, príncipes, pecadores, guapos, bandis, artitos de guerra, cura, raza, raza, loca, loca. Todos los sureños, mix de copera, la conga, la conga, la conga, unos serios, una pulsera, somos sureños, aquí no se quiera, raite, yo que choro, el chingano, pato chazo, unos pato choro, unos pato choro, chale. Esta noche es mi bautista. Quech y Francisco. La sabrosa. Ven en el cielo. Los marcianos. Macho Marco. Bueno, maldito, maldito. Machito Slay. Macrucito Jerry. Al grito de guerra. Tra, 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 travieso. Para Cristalito. Para Gallo. Esta noche. Las paredes extrañes. Para Nantes de la Pinchapa. Para Miesito Jerry. Una 106, una 106, un pato choro. Todos los chicanos locos. Pedro. Ajá. Sabroso. Yogi. Esta noche el sucio mosqui. El yo. Cerro feria. La. Tante el papa. Topi. Para guapisitere payasit. Tense el para. Blanca. Siempre contigo. Venga, pa' el kilo. Un pato loco. Un pato loco. Un pato choro. Ajá. De lado a lado. Madre mide quién ha llegado. Pachito Rey. El barrio más respetado. Pacrucito. El chicarca. Roger E. Manny Perky. Interdiado, querido. Jerry Chucky. Pato choro. Venga el payasit. Una raza loca. Venga el payasit. Todo un bisureño. Uno pato choro. Payasit. Chorito sureño. Pato choro. Pato choro. Para el payasit. Para el payasit. Para el payasit. El fantástico. Laco trece. Skipper. El chicarro. Caca huatepe. Agua salada. Agua meldita. Ayusinapa. Ayumaru maldita. Malditos. Perros de guerra. Todos los traviesos. Cien por ciento. Pato choro. Jalavera, Pato Fleco, Vigan Chuperskin de Spaki, para Spaki, Ragnar y Chiquití, Falco, bien, 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 sale, Música, Maestro, ya lo dijo el chamo del ocho, eso, eso, el toque, está de regreso, de Amón y Garcieto, de Alcacito, Príncipe, Fantástico, Apo, Chupo, Jordi, Parrellito, Jordi, a la clase, bien, 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 sale, Música, Maestro, ya lo dijo el chamo del ocho,